Música 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 Contamos también con el horno donde preparamos nuestro pollo a la brasa donde con coles también nos ha brindado esto, también contamos con la cocina decorada donde pues más antes nosotros teníamos nuestro pollo donde bastante se utilizaba leña de verdad ahora contamos con esta cocina que es bastante delicioso que con mucho de poca leña preparamos nuestros alimentos tenemos pues nuestras comidas bien calientitas para que nuestros comisales nos llevan una cosa caliente es bastante muy rico también contamos en la chilea bastante bueno la cocina era todo cerrada ahumada todo ahora hoy en día hoy en día ya no vemos todo el humo ya un poco hacia arriba con eso pues nosotros estamos bastante agradecidos ya no vemos todo el humo ya un poco hacia arriba de esa manera pues nosotros estamos trabajando hoy en día y pues nos agradezco nuevamente al proyecto como todo jacubiñay de la unidad territorial alica genera oportunidades económicas en cuatrocientos veintiocho hogares de San Antonio de Cusicancha y así incrementar su producción y productividad agropecuaria y sus ingresos monetarios a través de veintidós negocios de emprendimiento con capacitación y asistencia técnica a través de profesionales técnicos y yachachis del proyecto y en la feria provincial de emprendimientos rurales inclusivos en la provincia de Huaytara 22 negocios rurales inclusivos de Núcleo Ejecutor Central San Antonio de Cusicancha y Núcleo Ejecutor Saksaquero Quisuerpampa se ganaron el aprecio del público con la presentación de productos de la zona como productos lácteos quesos mantequilla helados y yogurt truchas platos típicos variados apicultura como miel de abeja cuyes cerdos y ovejas hortalizas orgánicas artesanías en fibra de alpaca tejidos prendas de vestir entre otros productos de servicios como restaurante y hospedajes FONCODES FONCODES del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS promueve la inclusión económica y lucha contra la pobreza y pobreza extrema en todo el Perú bueno esta es mi experiencia personal hemos visto mis tecnologías y gracias pues infinitamente a FONCODES jacuiñay que que más agradecerle quedas quedo sumamente agradecido muchísimas gracias 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 FONCODES gracias jacuiñay Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social siempre con el pueblo Gobierno del Perú